Las tablas de Excel tienen su propio lenguaje, como vamos a ver a continuación. Ese lenguaje se llama referencias estructuradas. Con él se ordena y optimiza el trabajo con este tipo de objetos. Pongamos un ejemplo. Si nos situamos en esta celda y queremos introducir una fórmula como esta, en este punto podemos ver como las referencias que está utilizando la tabla de Excel son distintas a las que ya conocíamos, por ejemplo, D6. En vez de esa referencia, la tabla de Excel utiliza el siguiente lenguaje. Una arroba y, entre corchetes, el nombre de la columna donde está la celda a la cual queremos hacer la referencia. Por lo tanto, la arroba significa que hacemos referencia a una celda que está en la misma fila y, entre corchetes, hacemos referencia a la columna. Por lo tanto, si sabemos que está en la misma fila y en la columna Euros Venta, ya tenemos a la celda identificada. Pues así trabaja este lenguaje de referencias estructuradas de las tablas de Excel. Si presionamos Intro, vemos como la fórmula es totalmente correcta. Si quisiéramos utilizar ese lenguaje fuera de la tabla, también lo podríamos hacer. Aquí tenemos un ejemplo, pero vamos a construir este ejemplo desde el principio. Vamos a imaginar que queremos introducir una función que sume todo el rango de comisión. Podríamos empezar a escribir el nombre de la tabla, que concretamente es tabla 4. Hacemos doble clic y ya tenemos el comienzo de la fórmula. Ahora vamos a insertar un corchete y Excel nos ofrece todos los campos para que digamos en qué columna está el rango de datos que deseamos. Hemos dicho que íbamos a sumar todo el rango de datos comisión. Pues hacemos doble clic y tan solo tendríamos que cerrar el corchete y también cerrar paréntesis. Gracias. 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 Gracias.